Música Buenos días a todas, empezamos el pleno convocado para hoy, día 20 de abril de 2017, con el siguiente orden del día, el punto número 1, aprobación del acta del 16 de marzo de 2017. ¿Algo que decir? ¿Adacta? ¿Nada? ¿O se adapta? El punto número 2, aprobación y participación en el Fondo Local de Cooperación y Desarrollo 2017. Dictamen que presenta a la Comisión Informativa la consideración del pleno municipal para que adopte el acuerdo de adhesión al Fondo Local de Cooperación para el Desarrollo 2017. Vista la propuesta de adhesión al Fondo Local de Cooperación para el Desarrollo del año 2017, esta Comisión Informativa somete a la consideración del pleno el siguiente acuerdo. Primero, participar en el Fondo Local de Navarra de Cooperación para el Desarrollo creado por la Federación Navarra de Municipios y Consejos, aportando la calicidad de 4.000 euros. ¿Algo que decir? ¿Algo que decir? ¿Nada? Pues adelante. El punto número 3, aprobación programa de fiestas de propuesta 2017. Dictamen que presenta la Comisión Informativa por la que propone al pleno la adopción del acuerdo de aprobación del programa de fiestas de propuesta 2017. Vista la propuesta del programa festivo de los días 29 de abril a 1 de mayo de 2017, con un presupuesto de 6.000 euros, esta Comisión Informativa propone al pleno el siguiente acuerdo. Aprobar el programa de fiestas Cupueta 2017, que consta el documento en eso, con un presupuesto de 6.000 euros. Se ha presentado una enmienda a este punto, por parte del grupo de H. Bildu, de Orcoyen, en el que dice lo siguiente. Con el objetivo de animar a la participación en los calderetes, fomentar la participación de la ciudadanía en las fiestas, el intercambio generacional y la confraternización de la ciudadanía, proponemos al pleno de Orcoyen que acuerde incluir dentro del programa de fiestas para el domingo 30 a las 14.30, concurso de calderetes 2017, por un importe de 100 euros. ¿Algo que decir a alguien? Ya habéis visto que en el programa, después de darle una vuelta, no lo hemos incluido, porque no se ha considerado oportuno, no había mucho tiempo para la organización, nos parecía un poco precipitado, entonces sí que se hará una valoración para hacer un posible concurso, si la Concejalía de Festejos lo considera para junio, pero no lo consideramos para mayo, de momento. ¿Alguien más quiere decir alguna cosa? Nos parecía, la verdad, que nos parecía una buena idea, tal y como decíamos, si es algo fácil, rápido de organizar, y además en fiestas de mayo sería igual más interesante, hacer unas fiestas más pequeñas, y bueno, si no, con esa consideración, pues no. Como digo, se habló en la comisión, lo valoramos y decimos de incluirlo. Esa idea, esa idea viene hace tiempo, esa idea la propuse yo a dar cuatro años, tres o cuatro años, que pone eso. No, es que ahora no da tiempo, pero para un concurso de candeletes, de sobra. El problema es que, por siempre, como lo hemos propuesto nosotros, no lo vais a apoyar. ¿Y por qué no lo apoyasteis cuando lo proponía yo? No, pero no hemos tenido una propuesta como tal. Vamos a ver, si el concurso de candeletes nos ha organizado, en las fiestas que sean, no es porque no lo hayáis, no es porque lo hayáis propuesto vosotros, es porque no lo hemos considerado oportuno hacerlo durante todos estos años. Y nos cuen se hacía con el curso de candeletes desde hace mucho tiempo, se dejó de hacer por cuestiones de logística, y seguimos pensando lo mismo, que para junio se repiensa y se puede hacer alguna cosa, bueno, pues ya veremos, pero de momento no lo va a... Siempre ha habido cierto conflicto con el tema de los concursos de calderetes en fiestas de Orgoyen y bueno, lo que se vaya a hacer lo queremos hacer bien hecho, con un jurado pensado y con unas cosas en condiciones, no queremos precipitarnos para que las cosas salgan mal. Bueno, entonces, ya te digo que antes se hacía, se dejó de hacer y ahora no se apoya porque lo presentéis vosotros. Se apoya porque no lo consideramos oportuno, no nada más. De todas formas, señor Alcalde, yo también, ya sabes que la idea mía que viene desde hace mucho tiempo, la idea nuestra y sí que en junio nosotros haremos presión para que efectivamente se estudie bien y se haga bien como Dios manda, con unos jurados bien y bien hecho, ¿no? Ya sé que ahora en este momento no teníamos tiempo para hacerlo, pero de aquí a junio tenemos para pensarlo porque creo yo, yo he estado en muchos pueblos, la verdad, y se hace y es una cosa que es bonita, es bonita, que sí, que da trabajo, por supuesto, pero bueno, es bonita y nosotros pues estaremos en ello. Por eso, por eso que quede, que no es porque lo aprobáis vosotros, porque ya hace mil años que esto se dice aquí. Vuelvo a repetir, es que se dijo hace mil años, que no lo veis, se hacía concurso. Y de postres. Y de postres, o sea, se hizo muchas cosas. Pero bueno, que esto ya lo hemos hablado. Si queréis añadir alguna otra música más, votamos primero la enmienda, ¿no? Votos a favor de la enmienda. Tres. Votos en contra. ¿Quién ha ido en contra? ¿Quién ha ido? Agustín, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vale. El dictamen. El dictamen, decir lo siguiente. Se ha añadido a ultimísima hora un evento que es la salida del Cantus, para que seáis, para que seáis, que será el sábado 29 a las siete y media de la tarde. Entonces que sepáis que va dentro de la programación también. Y nada más, ya conocéis el programa, supongo que lo habéis leído. ¿Algo que decir al programa? ¿Nada? ¿No? 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 El dictamen, no lo que ha ido a la misa, ni para pedirle a la misa a la fiesta y este tipo de cosas. Está más que claro. Pero bueno, se se va incluyendo en el programa que acabamos aquí. No sabemos si es lo más correcto. ¿Más cosas? ¿Estos todos a favor o queréis que votemos? No. Venga. ¿Tenéis a favor? ¿Era Ángel? Sí, sí. ¿Erica? Sí. En el punto número 4, aprobación inicial del reglamento del curso de campo de fútbol. Y también que presenta la Comisión Informativa, por el que propone al Pleno Municipal la adopción del acuerdo de aprobación inicial del reglamento de funcionamiento del uso del campo de fútbol municipal, incluyendo régimen de tarifas. Examinado el proyecto de reglamento de funcionamiento del uso del campo de fútbol, presentado por la alcaldía, considerando que la corporación tiene atribuida la potestad para dictar reglamentos y ordenanzas en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo dispuesto con los artículos 22.2d y 49 de la Ley 7.1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, de artículo 325 de la Ley Foral 6.1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra, esta Comisión Informativa propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el reglamento de funcionamiento de uso del campo de fútbol municipal del Coyen, que consta en documento en eso. Segundo, someter la propuesta de reglamento a un periodo de información pública, dando audiencia a los interesados, mediante publicación de anuncios en el Boletín Oficial de Navarra y Talón de Anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 30 días, para que puedan presentar alegaciones y sugerencias que deberán ser resueltas por la corporación. Si durante el indicado plazo no se produjeran alegaciones, el reglamento se considerará aprobado efectivamente, sin que sea necesario adoptar nuevo acuerdo. ¿Tengo que decir? No. ¿Tengo que decir? No, no. ¿Tengo que decir? ¿Tengo que decir? Varias cosas. En Comisión ya se habló sobre el uso no sexista del lenguaje en las ordenanzas y en la documentación municipal. Y volvemos a existir, porque hacemos cambios a producción de este documento, pero seguimos utilizando un lenguaje sexista. Bueno, nos podemos equivocar, ¿eh? Yo intenté con el decir un poco... Sí, sí. Hay algunas correcciones, pero no es solo el lenguaje no sexista, no es solo hablar de usuarios y sus usuarias, sino de demás cosas. Entonces, creemos que nosotros así, en ese... A mí me gustaría que cuando digáis que hay una serie de correcciones, pues me digáis cuáles para poder corregirlas, si se puede. Yo creo que sí. 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 Ya te digo que corregí, ¿eh? Corregí alguna cosa. No tenemos ningún inconveniente en el colaborar en esto, ¿eh? Bueno, pues si nos pasáis un poco alguna corrección que haya relacionada con ese tema, pues lo corregiremos, ¿eh? No hay ningún problema, por eso. En todas las páginas si hay alguna, unas 13. No, porque te lo puedes leer y ver, pero ya... ¿Después de que corregí? Sí, sí, después de la corrección. No hay un poco de un mancho, pues mira que se me ha pasado. Por eso tenemos que empezar a encabilar este tema ya... Es una cuestión de que si hay un tipo de corrección se corrige, ¿eh? O sea, que por ese tema, por ese punto, no hay ningún problema. Pues me gustaría que lo hubierais pasado para que lo hubiéramos corregido. Pero bueno, lo podemos corregir a construir. Otra serie de cuestiones, nos parece también, que según los tipos de usuarios y usuarias, hay unas divisiones parragosas, incluso que se utilizan porcentajes diferentes de los que no estamos de acuerdo, que creemos que puede ser una discriminación para los vecinos y vecinas. Y luego también, en los criterios de las tarifas, no sabemos si se incluye el uso de estuarios también. No sabemos nada. Y también, queremos también incluir aquí nosotros la reivindicación que nos ha llegado de muchos... ...de los vecinos y vecinas de este ayuntamiento. Nos ha llegado la reivindicación en varias ocasiones del uso libre del campo. Es una instalación que creemos que debería tener un sólido, y no se incluye tampoco. Vale. ¿Algo más? Ya habéis visto que hicimos una corrección por respecto al porcentaje de esto, con una cosa especial, una autorización especial en el supuesto caso de llegar hasta el 50% cuando esos colectivos que no están de alguna manera arreglados, que son colectivos de vecinos, quieran jugar con otros colectivos de fuera del coche, de alguna manera algún partido amistoso o alguna cosa, bajar al 50%, pero bueno, del 80% bajamos al 70%. Yo creo que se ha ido ajustando un poco y se ha hecho un esfuerzo, aunque consideráis que no es suficiente. ¿Algo más? ¿Vos vamos a votar? ¿Votos a favor de la propuesta de reglamento? ¿Votos a favor de la aprobación inicial del reglamento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Vos? 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 Vale, pasamos al punto número 5, si os parece bien. Propuesta de denuncia convenio de Escuela de Música. y también representa la Comisión Informativa en relación con la propuesta presentada por la Alcaldía sobre denuncia del convenio vigente de cooperación por el Ayuntamiento de la Cendida de Orza para prestación del servicio de Escuela de Música. Vista la propuesta presentada por la Alcaldía, como antecedentes, contiene con fecha 31 de agosto del año 2002 el Ayuntamiento de Orpolle y el Ayuntamiento de la Cendida de Orza suscriben un convenio de cooperación para prestación del servicio de Escuela de Música en continuación del firmado en el año 2000 para dos años. Con posterioridad, en el año 2006 se modifica la cláusula cuarta del convenio reguladora del reparto del coste del servicio. Aunque el acuerdo de modificación tuvo el carácter de provisional, la modificación del reparto del coste se ha venido manteniendo hasta ahora. Desde hace unos años, en concreto desde el año 2012, el Ayuntamiento de Orpolle viene manifestando su malestar por la gestión de la Escuela de Música. En concreto se cuestionan desde Orpolle las siguientes cuestiones. A. El Patronato Municipal de Orza no ha sido objeto de comida de gestión expresa alguna para la prestación del servicio de Escuela de Música. No consta en el portal de contratación de Navarra anuncio de la declaración expresa de la concesión de la condición de ente instrumental del organismo autónomo Patronato de la Escuela de Música, tal y como se exige por la ley. B. Tampoco en los Estatutos del Patronato consta referencia alguna a ese carácter instrumental. Únicamente se señala que el organismo autónomo es dependiente del Ayuntamiento de Orpolle. C. El convenio de colaboración vincula al Ayuntamiento de Orpolle a los Estatutos de un Patronato Municipal de otro Ayuntamiento, Orpolle, por lo que se cercena directamente a la autonomía municipal de Orpolle. D. El convenio firmado no tiene el contenido mínimo previsto en el artículo 70.2 de la Ley Foral 6-1990, de 2 de julio, pues no recoge un desglose de los derechos y obligaciones de las partes suscribientes y tampoco contiene una regulación detallada sobre la disolución. E. Cuestiones tan importantes como la suficiencia presupuestaria que el Ayuntamiento de Orpolle destina a la Escuela de Música o el modelo de Escuela de Música que Orpolle quiere ofrecer han sido impuestos por el Patronato Municipal de Orpolle de forma unilateral y sin tener en cuenta las opiniones en la voluntad del Ayuntamiento de Orpolle. F. La financiación del servicio ha sido en detrimento del Ayuntamiento de Orpolle, pues además de establecer su aportación al margen de la cantidad aprobada por el Ayuntamiento de Orpolle y en esos presupuestos se incluyen gastos administrativos por parte del Ayuntamiento de Orpolle cuando se excluyen los gastos de personal del Ayuntamiento de Orpolle o cerca de la Escuela de Música, por lo que la aportación de Orpolle a la Escuela es mucho mayor que la que se recoge en las cuentas del Patronato. F. No tiene sentido depender de un Patronato Municipal de otro Ayuntamiento cuando más del 70% del alumnado pertenece a Orpolle. H. En el año 2016 ya el Ayuntamiento de Orpolle mostró su voluntad de finalizar el convenio implantar un nuevo modelo de Escuela de Música. Para ello dispone de informes que validan que el servicio prestado desde Orpolle puede resultar más eficaz, rentable, social y económicamente modificando el plan pedagógico de la Escuela. A vista de todo ello, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Orpolle puede cesar la voluntad de continuar con la vigencia del convenio por motivos de ejercicio de su potestad, de organización de sus servicios, a la vista de los informes técnicos emitidos en los que se desprende que la Escuela de Música es un servicio impropio y que puede ser prestado de la forma que mejor consigue por el Ayuntamiento, existiendo otro plan pedagógico que lo hace más rentable económicamente y socialmente, a la vista de que la mayoría de los alumnados que asisten a la Escuela pertenece a la localidad de Orpolle, esta comisión informativa propone por mayoría al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, dar por finalizado el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de la Cendida de Orpolle, que rige en la actualidad la prestación del servicio de Escuela de Música por considerar que la gestión directa por parte del Ayuntamiento de Orpolle va a resultar más eficaz, de mayor calidad y más viable económicamente. Segundo, poner en conocimiento el patronato de la Escuela de Música de Orpolle, de Orpolle y del Ayuntamiento de la Cendida de Orpolle, este acuerdo al objeto de iniciar de forma inmediata las negociaciones de las cuestiones que se desprendan de la liquidación del convenio hasta ahora vigente. ¿Hago que decir? Sí, estoy leyendo y leyendo todos los puntos hasta que estoy completamente de acuerdo con cada uno de ellos. Lo que sí es cierto es que, dadas las fechas en las que estamos, denunciar el convenio sí que hay que hacerlo, lógicamente, para poder emprender el siguiente paso, pero sí que me gustaría, para que no se genere una situación de incertidumbre como una bola o una dimes y diretes, pues que hagamos un ejercicio de pedagogía, ¿no?, con las familias, con los padres de las personas y de los adultos que están acudiendo a la escuela, pues para explicarles y comunicarles la situación actual, que a ellos no les va a afectar para nada en recibir sus clases de música, pues para tranquilizar un poco a la población en aras a lo que se pueda venir, un poco de un ejercicio de pedagogía. Por mi parte, sí que voy a votar a favor en lo que es la denuncia del convenio, pero eso, que hagamos ese ejercicio entre todos y todas de pedagogía constructiva. ¿Más cosas? Sí, bueno, nosotros vamos a apoyar esto porque efectivamente estamos totalmente de acuerdo y llevamos mucho tiempo, porque lo que es que se dedica es perfectamente asumible, pero bueno, ya se sobreentiende también por otro lado de que si este año no llegamos, pues tendrá que ser el año que viene, porque el año pasado también no iniciamos y tampoco llegamos. Entonces, como las prescripciones están ya al caer, pues es muy fácil que no llevemos este año. Habrá que hacer las prescripciones, seguir de novedad, y esto, que vaya continuando su camino hasta que llegue a su fin y a ver si el año que viene, pues podemos tenerlo con nosotros, porque yo estoy de acuerdo en todo lo que pone aquí, que efectivamente vamos a tener un ahorro y se va a cambiar que en algún otro sitio de las escuelas de música, pero bueno, a lo menos de una ya mentira yo, que han cambiado el modelo pedagógico exactamente igual que nosotros proponemos. Y luego, efectivamente, es cierto que nosotros tenemos aquí 148 alumnos en este momento que son de Orkoid, 148. 50 de esos son de la Cendea y 16, no, en Paráganos, de Pamplona, no sé de dónde serán, diversos pueblos de alrededor, pero que no pertenecen a la Cendea, lo que hacen un total, 211 alumnos son los que se han matriculado en este último año. Yo creo que esto va encrescendo, por lo que tengo aquí un recorte de película, que lo habría visto ayer, que efectivamente en la Escuela de Mayer, pues no tiene un sitio, y esto va encrescendo, y puede ser que tengamos bastante más gente de la que nosotros pensamos. Ojalá, ojalá, y por supuesto, esto no quiere decir, por otro lado, ningún concepto que compramos con Orta de tal forma que los alumnos de Orta ahí se quedan. No, los alumnos de Orta ahí se quedan, no, los alumnos de Orta ahí se quedan, y Orta ahí lo que quieran, si quieren continuar con su escuela de música, continúen. Si quieren venirse con nosotros, tienen las puertas abiertas a igualdad de condiciones, como estamos haciendo. Y luego, pues, si, como ya vimos la otra vez, y termino con esto, yo creo que me hay que darle ya más vueltas, puesto que cuando se aprobaron los presupuestos para este año, se vio clarísimamente que a nosotros se nos sube mil euros esta vez, nada más mil euros, pero claro, ya estamos en ciento, lo que estamos pagando a la CEDEA, más lo que pone aquí, que efectivamente nosotros estamos poniendo salas del cívico, y que tiene que vender hasta las nueve y media, que es cuando terminan las clases, pues eso cuesta el mil, sin embargo ellos tienen, alguien allá en Orta, concretamente tienen una persona, que conozco yo, ya lo están viendo, en el que tienen unas horas dedicadas a la escuela de música, es una amplia, además, del ayuntamiento, ¿no? Y claro, sin embargo ellos en este presupuesto, que creo que ya lo dijimos, pero volvemos a repetir, si por si queda alguna duda, ellos se bajan mil euros, y a nosotros no nos sube mil, hombre pues, es que vosotros sois más, pues, bien, nosotros somos más, pero vamos, es que si coges todo desde el año, desde el año 2013 hasta el 2017, nos hemos ido a una escuela de música de 80.000 euros, haciendo 15.000 euros, y desde luego tampoco han ascendido en esta proporción los alumnos, lo cual parece obvio que tendríamos que empezar un nuevo camino, en el que sea bueno, sobre todo para los alumnos, sobre todo para ellos, y también para el ayuntamiento, porque siendo bueno para el ayuntamiento, es bueno para todos los, para todos los, los, los habitantes de Orgüey. Y creo que sería nuestra obligación, ¿eh? Como gente que nos ha elegido el pueblo, pues, como consejales nos han elegido, optar porque sea bueno para los alumnos y bueno para el, para todo el, en general, para todo el, el vecino. Por lo tanto, poco más hay que decir, ¿no? Ya está dicho, y más que redicho todo. Muchas cosas que vamos a hacer nosotros. Nosotros estamos de acuerdo con Miran Ángel, que realmente tenemos que empezar un nuevo camino, y ese camino habría que hacerlo, pero queremos saber cómo es el camino, y a dónde nos lleva ese camino. Y con este documento no tenemos ni idea de dónde vamos. Que sepamos, llevamos un año trabajando, y lo único que se nos ha ocurrido en un año, es denunciar el convenio. Un convenio que se firmó este ayuntamiento, y que ha funcionado. Tenemos un servicio que funciona. Que no tenemos quejas, que va bien, no como otros servicios, que luego ya veremos, pero... No sabemos que es, que es, a ver, se está hablando aquí de que si no se llega a tiempo, si no hay, se sigue este proceso, no hay, no hay problema, no habrá problema, pero, si aprobamos este documento, ¿qué va a pasar con la Escuela de Música? Nada, no pasa nada. Denunciamos el convenio, acaba el convenio, y no pasa nada. ¿Cómo se va a gestionar la Escuela de Música, entonces? ¿Cuáles van a ser las consecuencias económicas y jurídicas de romper el convenio? Eso no lo sabemos, o se sabe, pero no se nos está diciendo. ¿Qué pasa con los profesores? Van a ser pertenecidos a la Escuela de Música, en Orza, aquí, les corresponde una indemnización, que son trabajadores públicos, van a seguir, se va a continuar con una gestión, con una empresa, con una sociedad municipal, no sabemos absolutamente nada. No va a haber consecuencias para los alumnos, así. Para los usuarios. Vamos a acabar con el servicio que no sabemos, no sabemos ni en qué tipo de gestión se va a producir, qué va a pasar mañana, si ya no hay Escuela de Música, si este Ayuntamiento no gestiona, si se firmará, se rompe el convenio, qué gestiona la Escuela de Música. También tenemos dudas en que la denuncia del convenio sea realmente la forma jurídica más clara, si no una negociación, si no hay otras vías. Teníamos un informe jurídico el año pasado, creo que había unas vías que había la posibilidad de negociar directamente con la otra parte, por medio del convenio con el gobierno de Navarra, y aquí se ha optado por la vía, a nuestro parecer, la vía más radical. Denuncia del convenio, mañana ya va a haber un voto de casa. Por supuesto que no vamos a hablar, sí, esto de... ¿Alguna cosa más? No se ha hecho eso. No se ha hecho eso, no, 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 bajo ningún contexto. Se denuncia el convenio y se empiezan unas negociaciones, ¿eh? No sé, la denuncia del convenio no equivale a decir, hasta aquí llegó la reviedad, no. No, no, nosotros creemos que si no expliquemos lo mejor, porque creemos que si se denuncia el convenio es la ruptura del convenio. ¿O no? Sí. Ah, pues entonces... Pero se inicia, creo que se ha leído, se ha leído perfectamente que se inician una serie de negociaciones con la Cendría de Osta, ¿no? Que ahora sí quieren ser así, ellos van a negociar, si se rompen el convenio con ellos, ellos igual dicen que ya está. Ese es el problema del igual, que no sabemos lo que va a decir la Cendría de Osta. Y ahora... Nos están, venga a exigir, la Cendría de Osta nos está, venga a exigir... Un año, que ellos... Que se quiera trabajar, se quiera acabar con este convenio y lo único que se nos ocurre es denunciar el convenio y vamos a la... Lo único que no se nos ocurre, en ese transcurso de tiempo se nos han ocurrido muchas cosas. Hemos trabajado en una serie de vías que por la razón que sea, pues han sido dificultosas. Entonces, nosotros consideramos, como también lo consideró Cendría de Osta en su día, que desde el primer día se nos exigió un documento oficial que diga que el Ayuntamiento de Orcoye quiere dejar o quiere desligarse del actual convenio que tiene con el Patronato de la Cendría de Osta, que es el Patronato de la Escuela de Música. Ahora, nosotros hemos seguido trabajando en la línea de que la Escuela de Música cuelgue de la sociedad citurguain. No lo hemos visto, hemos trabajado, nos hemos encontrado con una serie de problemas de carácter administrativo de tramitación y hemos considerado que yo creo que hacia ese punto, hacia ese objetivo diremos que es que la Escuela de Música, la futura Escuela de Música de Orcoye cuelgue directamente del Ayuntamiento de Orcoye, no de la sociedad. Entonces, se considera que el pistoletazo de salida y el punto de inicio de toda esa tramitación está en la denuncia del convenio. Porque el otro día se ha ganado de la comisión. ¿Qué va a hacer la Cendría de Orza? No lo sabemos nadie qué es lo que va a hacer la Cendría de Orza. Igual dice la Cendría de Orza, no, yo quiero seguir con mi Escuela de Música de Miquel. De estos temas ya hemos hablado por actividad y por pasiva. La Cendría de Orza se nos solicitó desde el primer día que la negociación, en decirles que nos vamos a ir, no les valía. La Cendría de Orza dice, nosotros queremos un compromiso oficial del Ayuntamiento de Orcoye que diga que se les va a desligar del actual convenio. Este es el punto. Este es el punto. ¿Qué hemos hecho durante un año? Pues infinidad de tramitaciones que por las razones que sean, temas del registro, temas de notarías, etcétera, 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 llevamos ya meses estudiando el tema y hemos al final concluido que la mejor de las opciones es que la Escuela de Música esté dentro del Ayuntamiento de Orcoye, no dentro de la Sociedad de Orcoye. Para eso necesitamos el punto, el pistoltazo de salida, que es esa denuncia del convenio. Ahora estableceremos, si quiere la Cendría de Orza, una serie de negociaciones para el tema del profesorado, para el tema del material, para el tema de determinadas cuestiones y habrá que ir haciendo tramitaciones de todo tipo para registrar la Escuela de Música en el Departamento de Educación, creo que es, en el Gobierno de Navarra, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé exactamente qué tipo de tramitaciones hay que hacer, pero ese tipo de tramitaciones hay que hacer básicamente. Que no llegamos, habrá que intentar llegar a un acuerdo con quien sea, entiendo que en este caso con la Cendría de Orza, para poder seguir dentro de la Escuela de Música durante este año, si no llegamos a estar este año. Pero bueno, no sabemos cómo se va a ir desarrollando el tema. Entonces, el pistoltazo de salida entiendo que es la denuncia del convenio. Yo creo que hemos explicado muchas veces, sí. Perdón, señor alcalde, es que para mí lo ponen, para mí, ¿eh? No sé para lo que se da, pero para mí está muy claro los dos puntos en los cuales se dice lo que hay que hacer. Se da por finalizado lo que dice el señor alcalde, el pistoltazo de salida es decir, venga, empezamos ya, y a continuación el punto 2. Que es tan importante como el punto 1. Poner en conocimiento del patronato de la Escuela de Música de Orkoyen y del Ayuntamiento en la Cendría de Orza, este acuerdo al objeto, al objeto de iniciar de forma inmediata las negociaciones de las cuales se desprenden en la liquidación del convenio ahora vigente. O sea que va un punto con el otro. Se denuncia el contrato y se empiezan las negociaciones. No puede ser denunciar el contrato y no negociar. Ahora, que se cierra de banda la Cendría de Orza, ya veremos qué pasa. Pero de momento está ahí, está muy claro. Una y dos. No puedes dar el primer paso sin tener presente que tienes que dar a continuación al solo. Sí, eso lo entendemos. También hemos trabajado en el documento. Pero no, creemos que las consecuencias van a ser, este ultimátum nos parece que las consecuencias son, pues van a ser penosas para muchos vecinos de este Ayuntamiento. Y no podemos consentir eso. O sea, creemos que no, que no puede ser. ¿Por qué? Pues porque, a ver, o sea, lo voy a volver a insistir. No, los plazos no nos van a dar. O sea, se está acabando con un servicio nuevo que está funcionando. Que las negociaciones se tenían que haber hecho directamente. No hubo una negociación a nuestro modo de ver con un ultimátum de este tipo. Y sin mentir las consecuencias políticas voy a volver a insistir en las consecuencias para los usuarios y para los trabajadores. Que estamos hablando de un montón de trabajadores también. Y van a, o tienen muy claro lo que va a pasar y no están encima de la mesa, o... Pero es que, es que es una... Yo, nuestra postura, yo creo que es... No, está claro. La suya también. Es que, es que en realidad no es así. Porque si nosotros tenemos que tener en cuenta lo que va a pasar con los trabajadores, también no tendrá que tener la cendia de orja lo que va a pasar con los trabajadores. Que precisamente son de ellos, no son nuestros, eh. Están allá, no están aquí. Son unos trabajadores de fijos disponibles que están allá. Pues también tendrá que tener en cuenta ellas porque dicen, no, nosotros nos vamos a quedar con los nuestros 42. Entonces, eso dan todos los profesores. ¿Qué tienen que hacer? Hombre, yo creo que eso no se va a dar bajo ningún concepto. Eso que no, luego, que dicen, la escuela musílica que funciona bien. Bien no, funciona maravillosamente bien. Nadie ha dicho lo contrario. Sin embargo, poco se ven. Poco se ven cuando hacen conciertos, poco se ven de este ayuntamiento por allá. Observando a ver cómo tocan o dejan de tocar, eh. Poco se ven. Pero bueno, eh, entonces... Si vamos a pasar lista, pasamos para todos. Pues pasamos para todos. ¿Qué hay de una? ¿Qué hay de una? Yo no paso lista. ¿No? ¿Se acaba de hacer? No, no, no he dicho nada. ¿Cómo que no? No he pasado ninguna lista. He dicho que no se ven y ya está. En algún otro sitio estará. Que yo no quito. Cuando una persona no está en un sitio es que está en otro. Está claro. Que no estás en el etéreo ahí en el aire, ¿no? Está en un sitio o está en otro. Entonces, yo no le veo mayor problema. Ahora, que efectivamente se puede negar. Bueno, pues cuando se niegue, ya veremos lo que hacemos. Pero nunca vamos a ir en contra de los alumnos. Nunca. Nunca. Eso es seguro. Eso es seguro. Bueno, pues, a ver, si nos cuenta, se nos dice que lo que se quiere es informar a Nairro que no estamos de acuerdo con el convenio y que queremos ir cambiando las condiciones. ¿Vale? Para eso no hay ninguna necesidad de denunciar. Puede haber un acuerdo de pleno donde se les informe que no estamos de acuerdo con el convenio y que hay que hacer un nuevo convenio. Que la situación del convenio es desventajosa por el coño. Oye, vosotros lo firmasteis, ¿eh? Vosotros lo firmasteis. Entonces, alguna responsabilidad tendréis. Aparte de eso, esto tiene una intencionalidad, el denunciar el convenio. Lo pone muy claro de forma jurídica. Se denuncia el convenio para que los vecinos no puedan reclamar nada. Para que no tengan derecho a reclamar nada. Y lo pone muy bien aquí en las conclusiones. Respecto a los alumnos, si se comunicará su cierre. O la no restación de una formación determinada con alteración al periodo de matriculación del curso siguiente, podría firmarse la insistencia del año que pueda calificarse como antijurídico. Un año que no deben soportar. Con lo cual, ese es el objetivo de denunciar el convenio. El dejar a los vecinos sin derecho. Denunciamos un convenio, se rompe un convenio. Y no vemos a ver el año que viene. Sí, lo que comentas, Carlos. El ayuntamiento tendrá que ver en septiembre qué pasa y cómo sigue con su formación los alumnos de este pueblo. Buscar negociar con otras escuelas de música. Probablemente no lleguemos. O sea, para hacer unas listas de contratación, nos cuentan cuatro meses, tenemos que contratar profesores, porque si lo que se les dice es una gestión directa del acentamiento con empleados públicos, hay que hacer oposiciones. No sé si hayan hablado por ahí y me quedan ahí a dedo. Tengo mis dudas. Nosotros he pedido que si es empleo público, oposiciones, para que todo el mundo tenga el mismo derecho a participar. Y luego se afirma en esto, en el dictamen sobre los informes, el plan pedagógico, un plan pedagógico que habla de Iturgán. Con lo cual, si ahora lo que se apuesta es por otro modelo de gestión, que esté el plan pedagógico, no vale. Hay que hacer uno nuevo. Entonces, nos dices que no sabes qué tipo de tramitaciones tenemos que hacer para llevar a la escuela. Pero lo que sí sabemos es que si aprobamos esto, mañana, los vecinos de Orgoye no tienen su ayuntamiento, les está dando un servicio y deja de tener el convenio para dárselo. La incertidumbre. La incertidumbre total. A 15 días, a 15 días o a un mes, empieza el periodo de prematribulación. Que casualidad. Ya pasa un año, volvemos a aprovechar la Semana Santa, que la gente está como desconectada y ahora nos preocupamos de que tenemos que hacer pedagogía para que los vecinos no se enfaren. No, no. Vosotros tomad la decisión que queráis. Nosotros vamos a votar que no. No porque no creamos que haya que renuncia al convenio, sino porque creemos que esta decisión lo que deja es a los vecinos de Orgoye sin servicio de escuela de música. Entonces, lo podemos adornar como queramos. Pero lo que se va a aprobar es romper el convenio de la escuela de música. Ya con lo cual, desde que se tome esta decisión y entre en vigor, Orgoye deja de tener servicio de escuela de música. Habrá que ver si llevamos, todo posibilidades, a ver, a ver, pero si aquí llevamos años pidiendo que se realicen servicios, se nos dice que el Ayuntamiento no tiene capacidad de gestionar el campo de fútbol, que el Ayuntamiento no tiene capacidad de gestionar las piscinas, pero si vamos a tener capacidad de gestionar una escuela de música. Para nosotros sois incapaces, con lo cual no podemos apoyar eso. Bueno, aquí cada uno, como bien dices, viste las cosas como le parece o como quiere. Ese tipo de casualidades y casuísticas que tú dices, como lo de meter gente a dedo, no sé qué, a nosotros no se nos ocurre. No sé si a vosotros se nos ocurre. Sí. Por lo que veo, sí. Bueno, pues ahora el trabajador al turgán. Y lo de que si la Semana Santa, que qué coincidencia, macho. Yo no sé qué mentes pensantes tenéis, pero ahora a nosotros esas cosas no se nos ocurre. Si a ti se te ocurren, a nosotros, hasta ese punto de picaresca o de maldazo, a nosotros no se nos ocurre. Lo de las casualidades, que si habéis pensado en meter la arena a dedo, que si no sé qué. Habrás pensado en meter la arena a dedo, tú. Habrás pensado en meter la arena a dedo. Aquí, cuando se hacen las cosas, se intenta cumplir la legalidad al 200%. Otra cosa que muchas veces lo consigamos. Pero lo intentamos siempre. Y si hay que hacer unas oposiciones, serán oposiciones. Si hay que subrogar a los... Porque tú sabes si se pueden subrogar a los trabajadores. Trabajadores que se han dicho que eran fiscos discontinuos, hay personal fijo en la plantilla de la Escuela de Música, prisioneros, con plazo en el último listado de los pasados. Entonces, de fiscos discontinuos, o sea, fiscos discontinuos. ¿Sabe si se pueden subrogar a los trabajadores? Claro. ¿Sabe si el Ayuntamiento, si decide tener una gestión, lo va a llevar directamente? ¿Qué es lo que va a hacer? O sea, todo ese tipo de cuestiones las vamos a dilucidar conforme vayamos dando pasos. Tenemos una serie de objetivos a cumplir que veremos a ver si se dan o no se dan. Nosotros inicialmente pensamos en colgar la Escuela de Música de la Sociedad Citurgaña. Este periodo de tiempo nos ha hecho ver que posiblemente sea más adecuado colgarla del Ayuntamiento directamente. ¿Responsabilidades con la firma del convenio? Por supuesto, acabamos de reconocer todos aquí que la Escuela de Música funciona maravillosamente. Pero no se nos quiere responsabilizar más que de los aspectos negativos. De los positivos, no. Se nos acusa de que nosotros vestimos el santo como nos parece. Tú, sin embargo, haces un speech totalmente contrario o negativo y vistes el santo como a ti te parece. Entonces, nosotros intentamos hacer las cosas lo mejor posible. Firmamos ese convenio en ese momento o quien lo firmó en el año 2002, considerando que lo que se estaba haciendo era lo mejor para los vecinos y para el Ayuntamiento del Coyen y para todos y todas los vecinos del Coyen. No solo los 148 que son los alumnos de la Escuela de Música. Porque nosotros tenemos que mirar por esos 148 y por los 3.800 restantes. Claro, si consideramos que la escuela va a ser más viable económicamente, que vamos a optimizar mucho más los recursos, que incluso los alumnos que ven ahí se pueden, no sé si multiplicar, pero por lo menos que haya alguno más. Porque entendemos que el proyecto educativo o el plan pedagógico es mejor, más atractivo. No solo estamos mirando en esos 148, estamos mirando por toda la población del Coyen. Desde el punto de vista de nuestra responsabilidad como gestores del dinero público, como por la oferta de ese servicio que consideramos que va a ser mejor. Y ojalá en vez de 148 tengamos 248. Y como también dice Miguel Ángel, no nos olvidamos de los actuales alumnos de la Cendida de Orza. Que si quieren venir a nuestra escuela, tienen las puertas abiertas. Bueno, aquí sí tenemos responsabilidades de las cosas, por supuesto, porque nosotros ostentamos la responsabilidad. Pero si se nos achacan las cosas negativas, por favor, se nos achacen también las positivas. Porque tú dices, no, no, es que hago la responsabilidad, tenéis que romper el convenio. Todos hemos reconocido aquí que la escuela de música funciona muy bien. Pero nadie nos dice, oye, qué bien que firmaste el convenio y que ha estado la escuela de música durante 15 años funcionando muy bien, ¿no? Eso no. Que tenemos un servicio bueno, sí, pero queremos ir a por un servicio mejor todavía. Y encima, optimizar y rentabilizar los ciento y pico mil euros que el agitamiento de Orcoyen pone encima de la mesa para ese servicio. Es lo que queremos. Vamos a ver cómo lo podemos articular. Vamos a ver, tenemos una serie de parámetros más o menos marcados, pero vamos a ir dándole salida. Claro. Consideramos que nosotros la denuncia del convenio es lo que tenemos que hacer. Y así lo vamos a hacer. Yo creo que de esto lo hemos hablado ya 200 millones de veces. Y todos tenemos un indicado, yo entiendo vuestra postura también. Bueno, la nuestra, ahí está. Perdón, señor, solamente dos cosas. Recordar un hecho que sucedió ya hace años en el cual estaba preso también allá en una reunión en la escuela de música en la que a mí se me escapó una palabra que no era muy... Eso, de la cual yo me excusé en aquel momento. Mentira. Mentira. No te excusaste. Mentira. Me excusaste. Mentira. Y me excusaba esa. Las primeras. Te estás excusando ahora que todavía no te he tenido como una excusa. Y estas otra. No es verdad. Si excusó que estaba yo. Bueno, y vuelvo a hacerla ahora, para la cosa acaso. Vuelvo a hacerla. Siento. Bueno, pues en aquella reunión ya nosotros estamos en contra. O sea, esto no ha sido de hoy a ayer. No se nos ha ocurrido en Semana Santa, no. Esto viene de años. Yo me he quejado amargamente desde que tenía este ayuntamiento que no veía lógico todo esto. Y es que no lo veo lógico. ¿Por qué estamos pagando esto cuando en realidad se puede pagar bastante menos? Bueno, y lo dije aquella vez. Lo he seguido diciendo año tras año. Pues llevo ya seis años diciéndolo. Bueno, seis no. Pero cinco sí. Llevo diciendo. Bueno, pues llega el momento en que algún día tiene que llegar a esto. Luego, esas uno. Dos. Se dice. Es que lo que se estudió. Esto que se estudió para la escuela. Ahora, como hemos cambiado de tipo de... Ya no se hace a través de una empresa. Sino que viene directamente al ayuntamiento. Es normal. ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho que esto no se puede aplicar? O sea, el Quijote. Si lo traducimos a la osquera, ya no sirve para el Quijote. Porque claro, como se escribió en el lenguaje de aquellos tiempos, pues tampoco valdría ni en castellano ni nada. Es un ejemplo tonto. Pero que vale. O sea, esto sigue valiendo igual. Sigue valiendo exactamente igual. Un libro de texto y un modelo de cualquier actuación sirve para A, B, C o D. Sirve exactamente igual. Se puede acoplar exactamente igual. Por eso estamos diciendo que con este sistema, si es diferente al que estamos aplicando ahora, va a haber ese ahorro que va a ser en beneficio de todos los... No voy a decir ya de los alumnos, de todos, de todas las poblaciones. Entonces, son los dos temas que se han considerado aquí erróneamente y que son tal y como yo estoy explicando. Es que no tiene otra lectura. Y si se le quiere dar a alguien otra lectura, pues sintiéndolo mucho les tengo que decir que están equivocados. Bueno, disculpas, te habías perdido la palabra. Solo tres cosas también. Nosotros hemos dicho que no estamos de acuerdo en cambiar este modelo. Yo lo he dicho. O sea, estamos de acuerdo en empezar un nuevo modelo, un nuevo camino. Pero creemos que tiene este camino o ustedes tienen muy claro cómo va a ser el camino desde ahora en adelante y no lo están compartiendo con nosotros. O no saben lo que van a hacer, que me parece todavía más peligroso. Y porque en el plan pedagógico que usted se ha referido, con esa comparación tan desafortunada, aquí se habla de cómo va a ser la estructura de la escuela. Y digo yo, si la estructura de la escuela se va a modificar porque no va a ser gestionada a través de una escuela de música, creo que esto es papel mojado. ¿O no? No, 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 para nada. Bueno, pues ya no se va a explicar a... No, el resto de las hojas servirán para algo, digo yo, ¿no? Hombre, que... Si la estructura de la escuela se modifica, digo yo que algo más que la estructura se modificará. Bueno, se modifica, si os parece, yo creo que hemos hablado más que de eso. Yo lo único que quería dejar claro es, como última aportación, que es que no es que sea esto una cosa de repente que no hayamos contado con nadie. Nos hemos reunido varias veces con el CEDEA de Olza. Nos hemos reunido con el profesorado y nos hemos reunido en una reunión, en una asamblea pública, con padres y con todos los vecinos y vecinas de este pueblo, padres y madres y todos los vecinos y vecinas de este pueblo que quisieron ir a esa reunión y se les explicó de pe a pa que es lo que se quería hacer con la historia de mucho. Eso que quede claro. O sea, que no alguien paracaidista hoy ha traído aquí y le hemos dicho, oye, no, que queremos denunciar el convenio. No, no. Nos hemos reunido con el CEDEA de Olza varias veces desde el punto de vista, incluso con los asesores jurídicos del Ayuntamiento. Nos hemos reunido políticamente con el Ayuntamiento de la CEDEA de Olza. Nos hemos reunido con profesores y nos hemos reunido con padres y madres de alumnos. O sea, que eso que quede claro. Si os parece, pasemos a votar. ¿Votos a favor de la propuesta de la comisión? ¿Votos a favor? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Votos en contra? Dos. Vale. Pues si os parece, pasamos al punto número seis, que dice aprobación de pliego cláusulas y empieza con el cito. Y también que presenta la comisión informativa en relación a la aprobación de expediente y empleo de cláusulas para la licitación del contrato de limpieza de los colegios públicos de Alcoyen por procedimiento abierto superior al umbral comunitario. Visto por un fecha 3 de abril de 2017, por parte de la Alcaldía, se realizó providencia de inicio de expediente para proceder a la contratación del servicio público de limpieza de los colegios OZALA y San Miguel, que dadas las características del citado servicio, se considera como procedimiento más adecuado el procedimiento abierto para su adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa en base a la valoración de varios criterios de adjudicación, incluyendo criterios sociales y de sostenibilidad. Visto que han sido emitidos los informes proyectivos por la Intervención Municipal, la Secretaría, el primero sobre los recursos para financiar el contrato y el segundo sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, en virtud del cual se considera que el expediente está debidamente motivado y el procedimiento propuesto es ajustado a la normativa vigente en materia de contratación, señalando a sí mismo que el órgano competente para la contratación es el pleno, ya que el valor estimado del contrato asciende a 628.000 euros, IVA excluido, y por lo tanto supera el 10% de los recursos ordinarios del vigente presupuesto municipal establecidos en la cuantía de 3.239.550 euros. Visto los pílogos de procesos administrativas particulares y de prescripciones técnicas que han de elegir la adjudicación del contrato que han incorporado al expediente, de conformidad con establecido la normativa aplicable, esta comisión informativa someta a la consideración del pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente de contratación para la gestión del servicio público y limpieza de los colectos a usar el examen de Ocoyen en la modalidad de la existencia y convocar licitación mediante procedimiento abierto superior al umbral comunitario con adjudicación a la oferta globalmente más ventajosa en base a la valoración de varios criterios para la selección del contratista, incluyendo criterios sociales y de sostenibilidad. Segundo, autorizar el gasto por importe de 189.970 euros, repartido entre los años 2017 y 2018, con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes del estado de gastos del vigente presupuesto municipal, por hacer frente al gasto que supone la contratación del citado servicio. Tercero, aprobar el pie o de tránsulas administrativas particulares que regirá el contrato de gestión del servicio público y limpieza de los colegios a usar el examen de Ocoyen mediante la modalidad de asistencia por procedimiento abierto superior al umbral comunitario con adjudicación a la oferta más ventajosa en base a la valoración de varios criterios de selección de contratista. Cuarto, publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea y portal de contratación de Navarra anuncio de convocatoria de la adjudicación del contrato para que durante el plazo de 40 días naturales contados de la publicación y el anuncio puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes. ¿Tengo que decir? Pues quejas, quejas, quejas y más quejas que hemos recibido los servicios de limpieza que han estado en los colegios y seguimos insistiendo en la gestión privada y la escuela de música la vamos a gestionar pero la limpieza no la podemos gestionar aunque haya quejas quejas y más quejas por supuesto que vamos a votar, por favor. ¿O más? ¿O más? Por matrizar en el colegio San Miguel hay más que quejas, alabanzas solo hay quejas en Gonzala. Sí. Efectivamente en Gonzala no da la verdad la limpieza deja bastante que desea y creo que lo he dicho bueno, se va a poner. Un poco en la línea de colegio eso, en el pliego actual se ha hecho una... Nosotros entendemos que la deficiente limpieza del colegio Zara se da por el desajuste en el número de horas de la limpieza. No están bien ajustadas las horas de limpieza que se desarrollan. O sea, en el colegio San Miguel parece ser que la limpieza es más que aceptable y en el colegio Zara están, yo creo que están las mismas trabajadoras con un número similar más o menos de horas pero que el colegio Zara es bastante más grande están más dimensionadas las horas con respecto a lo que hay que limpiar. Entonces en el nuevo pliego sí que se les obliga a que tengan que limpiar un número mínimo de horas semanales ya más o menos dimensionadas con respecto a lo que nosotros limpiábamos antes con otro personal. O sea, que hemos ajustado un poco ahí para que no se vuelva a repetir lo que ha pasado ahora. Solo una cosa que la información de que había quejado en los colegios no se la que has insistido porque esto es una comisión ¿eh? Sí, sí, no lo digo es que como ahora de repente dicen que en San Miguel no había ningún problema vosotros nos traéis insistentes había sobre todo a Auzalar pero que había problemas en los dos colegios no, en San Miguel no. No, en San Miguel no. Yo estoy en el consejo de San Miguel y ahí todo ha sido a bien. Pero solo en Auzalar las quejas han venido de la dirección de Auzalar dos veces por escrito además que se las requerí yo porque es mucho mejor me parece que para una restricción de un contrato para un expediente no es mejor que las quejas estén por escrito pero del colegio de San Miguel que yo sepa no aquí no ha venido ninguna queja. Si de San Miguel se ha ponido el contrato. Pues habría sido un error pero aquí San Miguel nunca ha venido una queja ha venido de Auzalar sí han venido dos quejas de la dirección pero de San Miguel que yo sepa no ¿eh? Ha podido ser un error pero no han venido. Más que nada pecan de bien o sea pecan de bien que de mal o sea más que de bien más de bien que de mal en San Miguel en Auzalar sí que es verdad que la dirección sí que ha transmitido un par de quejas pero no en San Miguel ¿vale? Entonces sí que hemos redimensionado el número de horas sobre todo en el colegio de Auzalar como de mínimas para que no se pueda bajar de ese número de horas y la limpieza sea como tiene que ser en un centro escolar pues buena ¿no? Vale, vamos a votar. Votos a favor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 votos en contra 2, 1, 2, 1 Si os parece pasamos al punto número 7 aprobación por la vacación día de busquera y también que presenta la comisión informativa por la que proponen al pleno la adopción del acuerdo sobre la aprobación del programa del día de busquera el día 6 de mayo y autorización de gasto de 950 euros en cursos en dos cursos vista la propuesta presentada por la técnica municipal la comisión informativa somete a la consideración del pleno el siguiente acuerdo primero aprobar la programación presentada el día de busquera el próximo 6 de mayo de 2017 que consta el documento en eso segundo autorizar el gasto de la cantidad de 950 euros para las siguientes actividades curso Saldún-Cortín y curso Carricara ¿Algo que decir? Si yo tengo una pregunta encima si la cantidad de los 950 euros que corresponde al presupuesto a lo que sobra del día de busquera ¿Algo más? Es menos de lo que está presupuestado y lo que propone es que sobra se hagan estos dos cursos para no aumentar el presupuesto ¿Algo más? Que nos parece muy interesante la iniciativa de sacar más actividades a la calle la aplicación de cursos y que digamos que dice que la técnica y al señor concejal también para que no se llegue a que todo lo desee ¿Te ha metido la rosca Miguel Ángel? No, no No voy a ver No voy a ver No, no pasa nada No hay más 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 Entonces, ¿vale? ¿De acuerdo a todos? Sí Pues muy bien Miguel Ángel Es un hacha El número 8 Aprobación inicial Modificación presupuestaria Número 5 Barra 2017 Propuesta de la Comisión Informativa sobre aprobación inicial Modificación presupuestaria Número 5 2017 Crédito extraordinario y crédito generado por ingresos Vista Propuesta de la Comisión Informativa que propone las siguientes modificaciones Partidas para actualización de archivo municipal y otra partida para ayudas de emergencia social Visto el expediente lo que se propone es primero aprobar la aprobación inicial de la modificación presupuestaria número 5 que consiste en lo siguiente Partida actualización de archivo municipal por importe de 7.260 euros financiación con remanente de tesorería para gastos penales por 7.260 euros y partida de ayudas de emergencia social valor 22.000 euros y financiación con las subvenciones de ayudas de emergencia social del gobierno de Navarra por la misma cantidad 22.000 euros Segundo procederá a su publicación en el boletín oficial de Navarra los efectos oportunos ¿Algo que decir? Nada más punto número 9 aprobación y forma de recurso de alzada 17 barra 00792 con fecha 6 de abril con fecha 6 de abril de 2017 el Tribunal de Misal de Navarra traslada al Ayuntamiento de Orcoyen recurso de alzada interpuesto por servicios de actividades físicas URDI ESL contra acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Orcoyen de fecha 16 de febrero de 2017 por el que se acordó en su día desestimar las alegaciones presentadas por la empresa en contra del informe de auditoría y técnico de la instalación campo de fútbol de Orcoyen Segundo que la empresa URDI debe compensar al Ayuntamiento de Orcoyen con la cantidad de 10.225,73 euros por las deficiencias no subsanadas ni repuestas en la instalación Dicho recurso presenta base de fundamentos jurídicos en apoyo de diversas sentencias de las audiencias provinciales que hacen referencia a un posible deterioro razonable y normal de la instalación por el uso a lo que hay que reseñar que no se trata de una deficiencia detectada por un uso normal de la instalación sino por un mal mantenimiento de la misma Es el fundamento que el Ayuntamiento de Orcoyen ha mantenido para considerar a través de los informes peritajes que ha hecho para considerar que la cantidad de 10.225 euros corresponde a deficiencias no de normales de uso sino a deficiencias tales como taladros en marco de carpintería pérdidas de piloto de emergencia placas de escayola deterioradas por filtraciones temporales de agua atascos internos instalación de fontanería placas de techos golpeadas y rotas cierres de puertas que han perdido elementos del propio cierre lamas de ventilación en base de puertas dobladas y golpeadas elementos de radiadores golpeados por patadas mecanismos de encendidos rotos luminarias de los techos de duchas que se encuentran rotas o dañadas apaños en mandos de duchas para lograr un mismo funcionamiento de los mismos existencias de un detector de techo descolgado maneta de una puerta rota o suelta etcétera 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 es decir cosas que no son producto de un oso normal sino que son producto de de actos de un funcionamiento mal y que el arrendador como la empresa tenía obligación de reponer porque lo que sí tiene que dejar es la instalación apta para ser arrendada o para ser utilizada en buenas condiciones entonces a través de todos los informes que se han hecho lo que se constata es que no se acepta la reclamación de la empresa que además reclama que por los recibos de luz se le debe encima de no pagar 10.000 euros se le debe 9.000 y pico euros de los recibos que el ayuntamiento de Odás y la luz pagó en los meses primeros del arreglamento que ella no quiso hacer el cambio de titularidad de los contratos que dice que eso es muy caro esos contratos que tenía el ayuntamiento que son los contratos de la instalación porque el ayuntamiento era nueva la instalación que se le debe pagar a la empresa por lo tanto lo que se plantea es lo que se profone es remitir el expediente completo al tribunal administrativo de Navarra acompañado de un informe de este informe en el que se rebate un poco las pretensiones de la mercantil que como he dicho todas las argumentaciones se basan en que los deterioros son productos de un uso normal de la instalación de uso se rebata eso y se mantenga el acuerdo del ayuntamiento que se desestime el recurso ¿algo que decir? Lo único en la pregunta que me resulta a la instalación a ver si se ha repuesto ya el desplegador que es bastante interesante que existan se ha comprado ¿se ha comprado? ¿se ha comprado? ¿se ha comprado? de abril números 93 y 161 a lo que decir a las resoluciones ¿Ainara? ¿no? ¿me da que ver acá algo? no, no, no vale pasamos al siguiente punto que yo creo que es el de información de mercantilía deciros ya sabéis que hablamos aquí en una comisión en un reno creo que fue que había una posibilidad de firmar un convenio con el hotel Andía para la construcción o arreglo arreglo-construcción de un parque infantil que ahí donde la pista de tenis municipal estaba muy degradado y que bueno el ayuntamiento estaba interesado en arreglarlo y el hotel Andía pues también y entonces se firmó un convenio a ver si os acordamos aquí para que sepáis bueno se firmó un convenio por el cual el ayuntamiento ponía vamos a ver el hotel Andía pone unos 6.000 euros y el ayuntamiento pone unos 2.000 colímpico aproximadamente entonces eso con respecto a la colocación del suelo y de y de los elementos del parque el hotel unos 6.000 y el ayuntamiento unos 2.000 ¿vale? a eso hay que sumarle un poco hay que sumarle el coste de la solera que teníamos metido dentro del plan de subvenciones por la cual contratamos a personas de interés social entonces en resumidas cuentas para que tengáis conocimiento el ayuntamiento del Coyen de un parque aproximadamente de unos 16.000 euros el ayuntamiento va a pagar 6 y el hotel Andía va a pagar 10 ¿eh? del todo el convenio el convenio está firmado aproximadamente para esas cantidades y según las cuentas que me han hecho aquí del resultante total de todo incluido IVA incluido IVA el ayuntamiento va a pagar unos 6.000 euros porque el convenio es sólo para el suelo continuo y los elementos y aparte el ayuntamiento va a hacer la solera dormido que está en lo que os he dicho en la convocatoria de ayudas no, no, no dentro de los 6.000 euros está el convenio y la solera ¿eh? el convenio y la solera dentro de los 6.000 entonces el ayuntamiento pagaría unos 6.000 y el y el y civiliza hijos que en este caso son el otro de un día pues unos 9.700 y pico pues casi es el parque que no nos iba a hacer se dijo aquí porque primero os lo he dicho sin IVA y luego es se dijo por parte de un señor concejal no te he señalado aquí algo así pero que no me acuerdo es que alguien dijo aquí que ese parque no nos iba a costar nada a ver el talento que no se lo ponían que era lo mejor de lo mejor eso le íbamos a poner la solera que ya era una pasta no, vamos a ver aquí se pusieron unos los números que se presentaron a la convocatoria de ayudas son unos números que aquí se hablaron que eran unos números que se habían hecho una previsión de gasto que era bastante más elevada de lo que realmente al final ha costado entonces la solera ya está hecha sabemos el coste real y la solera aproximadamente vale unos 3 a ver los voy a decir la solera incluido IVA vale aproximadamente unos 3.500 euros más unos 2.500 del convenio unos 2.500 del convenio suman aproximadamente unos 6.000 y Filiza e Hijos en este caso de Otelandía va a pagar casi 10.000 unos 9.700 IVA incluido todo ¿os cuadran o no os cuadran? de Otelandía de la solera estamos hablando de los materiales o está imputado también el coste de los... la mano de obra y la mano de obra ¿vale? eso y no deja de ser un parque municipal para disfrutar aunque también se aproveche el hotel al día de hoy pero porque están en las inmediaciones ¿vale? eso eso para que sepáis y no tengo más cosas así de bueno que hay una convocatoria de comisión de fiestas para esta tarde a las 5 y así no tenía ni idea ¿no? las ideas ahora me enteré ¿vale? entonces si os parece pasamos a mociones ahí la moción presentada por el grupo UBIO sobre sobre el superávit que es la es la la de la federación española de municipios y provincias hay una alternativa que la presenta el grupo de H1 sobre el mismo tema no sé si la habéis visto si se mantienen o se quita ¿esa habría que votar urgencia o no? no es que es la misma es la misma es el mismo tema como comentamos hay una declaración de los 10 ayuntamientos navarros de mayor población y de todas las cabezas de humildad que han presentado si son ayuntamientos y si o sea desde principios de abril y que se iba a traer a todos los ayuntamientos pues entendemos pero si no nos ha dado el resto de conjuntos de los ayuntamientos navarros ya ha sido lo que comentamos en comisión pero bueno deja así una federación sin más que nada no no varía bastante si lo que se plantea por parte de los ayuntamientos navarros es la derogación de la ley de estabilidad presupuestaria y lo que se plantea la federación española en municipios y provincias según entendido es un apaño para que el año que viene se pueda gastar lo de este año no, no lo que procede es derogar una ley que nos actualiza el trabajo de las entidades municipales que nos cuesta capacidad de acción que nos obliga a generar superávit y pagársela a los bancos o sea esa ley hay que derogarla pues eso o sea ha sido a mucho público como os he dicho que dice ayuntamientos navarros que no haya favor de acción y que ahora esta federación de medida entendemos que los coches deberíamos sumarnos a eso como un ayuntamiento marco se está probando la restitución de municipios navarros yo nosotros consideramos que si la federación de municipios y consejos de de navarro es que no es la federación y la federación y la federación y municipios y la federación y municipios y provincias también la aprueban yo creo que con eso basta y sobra ¿no? la federación de municipios y consejos no aparece esa está 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 enrobada en la federación de municipios y provincias están todas todas vale pero es que eso lo ha aprobado la junta directiva ni siquiera ha pasado por la asamblea de la federación española de municipios y provincias ha decidido su junta directiva y la junta directiva ¿quién es? pues hombre no es la representación de todos o no bueno bueno pues podrían hablar con sus partidos para que eso nos presentamos como dijimos en comisión la que se ha aprobado un voto y pues no aguardo oye pues si os parece votamos las dos y ya está y que se ha dado en la que salga ¿no? o puede salir dos ¿vale? una es complementaria a la otra entiendo una pide una cosa y la otra pide otra más respectiva por lo más yo una u otra o sea nosotros no vamos a estener no tenemos ningún problema que se apruebe que se apruebe la federación de municipios y provincias pero nos parece insuficiente entonces lo que hay que hacer es derogar la ley votamos las dos y por hacer una consulta sabemos si el resto de provincias también demandan lo que demandan esos diez ayuntamientos si hay otras provincias que demanden eso hay en pueblos que solicitan la derogación en ayuntamientos y en otros o sea hay en otras provincias si no te puedo decir en cual no sabía en concreto cual no pero se está aprobando eso dice aquí el estilado que es más evidente en todos los estados venga pues votamos nosotros preferimos humanos a la mayoría por supuesto y la mayoría en las naciones de municipios y provincias votamos las dos primero se vota la otra después se vota la otra ¿te parece? la moción presentada por el grupo de izquierda que se basa fui yo perdón 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 fui yo me equivoco fui yo de izquierda no lo fue yo fui yo de izquierda no lo fue yo fui yo de izquierda sobre la federación que dice en concreto lo siguiente instalar al gobierno de España y a los grupos parlamentarios a que por la vía de urgencia adopte iniciativas legislativas que permitan a las entidades locales españolas reinvertir su superávit sin tener que generar nuevos ingresos por su misma cuantía en cualquier iniciativa que consideren oportuna para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos con el único límite de no poner en riesgo su estabilidad presupuestaria dos teniendo en cuenta la entrada en vigor de los presupuestos generales del Estado para el año 2017 la disposición adicional no la gésima segunda deberá establecer que el plazo temporal para poder realizar la reinversión del superávit de 2016 en los términos señalados contemplen los ejercicios 2017 y 2018 tanto en relación con los compromisos de gasto como con las ejecuciones por lo tanto quedaría sin aplicación legal el contenido del párrafo segundo del apartado quinto de la disposición adicional decimos ésta en el texto referido de la ley reguladora de las haciendas locales aprobado por el decreto legislativo 2 barra 2004 de 5 de marzo en cuanto a la condición de que el gasto ejecutado en el año 2018 tenga que estar comprometido en el año 2017 pudiendo comprometerse y ejecutarse el gasto en el año 2017 y 2018 tercero trasladar esta resolución a todas las corporaciones locales españolas para su conocimiento y el estimado oportuno para que el pleno de la corporación manifieste su apoyo a la misma venga pues vamos a votar votos a favor 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7 votos en contra abstenciones vale pues ahora la moción dice lo siguiente primero el ayuntamiento de Orcoyen rechaza el contenido de la ley urbánica 2 barra 2012 de 26 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera aprobada y aplicada por el gobierno de Madrid el 12 de abril de 2012 segundo el ayuntamiento de Orcoyen insta al gobierno adoptar urgentemente las medidas necesarias para derogar la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el espacio de tiempo más breve posible 3, el ayuntamiento de Orcoyen informará a la ciudadanía el contenido de este acuerdo a través de los medios a su alcance 4, el ayuntamiento de Orcoyen notificará el acuerdo adoptado al gobierno de Navarra al Parlamento de Navarra y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas votamos votos a favor votos en contra 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 vale pues pasamos a... ah perdón perdón la moción que presentan todos los grupos municipales de ayuntamiento de apoyo a la campaña de la plataforma de afectados por la hipoteca por las hipotecas con el objetivo de conseguir una ley de vivienda que contribuya a solucionar los grandes problemas que afectan un porcentaje importante de las personas y familias de todo el Estado en torno a los desahucios de acción en pago disponibilidad de viviendas en la actividad social y el acceso a los suministros básicos bueno como hablamos en la comisión le dimos una vuelta yo me he aventurado a ponerlo a nombre de todos los grupos políticos entiendo que todos los vamos a apoyar sino que si no lo consideráis pues lo yo personalmente me alegro ya los invité a sumarlo esto es una decisión que nos llegó y la comisión no estaba clara pero personalmente me alegro incluso con el que se sume UPN lo que se está votando en contra me parece estupendísimo vamos a ver y la verdad un montón que haya salido por una anividad porque yo creía que si usted nosotros nosotros en aquel momento en el momento de la comisión pusimos una objeción puesto que yo traje lo que había salido en prensa en el cual vi que efectivamente con la moción se quedaba corto y como vi que se quedaba corto porque había en la moción más cosas que lo que realmente se iban a hacer se estaban proponiendo hacer porque también esa es una proposición de ley y entrará más tarde cuando entre le va a costar tiempo entonces obviamente es cuando nosotros reconsideramos el tema y dijimos no vamos a hacer que sea extensivo a todo y que la prioridad sea a partir de ya ¿no? en cuanto a más simplemente es eso ¿no? ¿Puedo alejarme de que se puede por una lluvia? Venga pues si os parece ¿no? ¿Puedo hacer preguntas? Yo tengo una que tengo ¿no? Venga Mirad ¿no? Tras dos meses de la finalización de la actividad empresarial del matadero estamos viendo cada vez que pasa pues hay más pintadas hay más agujeros yo al principio pensaba que estaban ya devoliéndolo pero resulta que ha habido últimamente empresas salió hace no sé 10, 15, 20 días que había habido un torro robo con violencia había enviado alguien sacando material y demás había bien juntamiento y demás pero pues esta situación un poco provoca aunque no está lógicamente en nuestro término municipal que corresponde a Pamplona provocamos un poco de inseguridad ¿no? porque al final no es del coño pero como si fuera ¿no? que está en la muga ¿no? de nuestro pueblo siendo que no es responsabilidad directa de nuestro ayuntamiento pues yo creo que igual pero sí por la proximidad y por operar un poco por la seguridad de nuestros vecinos y sobre todo que las empresas que hay alrededor creo que pueden pues pueden llamar un poco al vandalismo igual sería conveniente pues enviar una comunicación al ayuntamiento de Pamplona en este caso pues con la persona que nos reunimos ¿no? con la señora Pau Rea para que él los dijo que iba a destruir a derruir para instarle para que lo agilicen un poquito más que nada pues para evitar que eso se convierta pues eso en un nido pues eso de de indigencia ¿no? y para que se acometa el derribo pues eso a la mayor brevedad posible y eso evitar posibles accidentes y demás ¿qué más? tengo varias preguntas uno desconozco si se han instalado ya los guardias dormidos en la calle que baja a un salar me consta que hay quejas de padres al respecto y que se licitan no sé si se han instalado ya ¿no? bueno primero hay que valorar que se puede instalar si es bueno instalarlo si no dónde qué tipo de elementos bueno hay que hacer una serie de valoraciones que bueno estamos en ello respecto hoy en el verano se ha estado todo invierno pero vamos el verano con el calor y eso puede tener más repercusión hay bastante basura que se deja fuera de los contenedores entonces por un lado nos consta que la masculinidad cuando se la avisa vía redes sociales responde muy rápido y la recoge pero sí que es necesario que desde el ayuntamiento se haga una campaña de consociación que los contenedores están parados para dejar la basura al lado entonces bueno invitarlos a hacer una revista o en algún sitio se hizo en el barrio de Compueta y el ángel intervino con la mancomunidad también no sé si en la compueta hemos conseguido pero es que algo se mejor se refiere más a la zona de Rafael y eso están todas con los contenedores todos los días deja la gente basura fuera deja muebles y ha generado problemas que hace pocos a los salvos de aceite en la acera o sea se generan problemas también no solo lo que sea algo de o sea visual sino ya con problemas serios de salud y de higiene sí efectivamente esto esto se toca bastante en la mancomunidad pero en la última reunión personalmente en el consejo dije yo que estaba pasando no a nivel de Orcoye porque ya sé que pasa en todos los sitios o sea Caprona es igual tenemos por ejemplo lo que en realidad tenía que tener un porcentaje altísimo que es el quinto contenedor que es el de residuos orgánicos de la comida pues estamos en un 12% nada más o sea la gente no echa yo no sé por qué poco a poco la basura y todos los desperdicios en los cinco contenedores que hay y hablé precisamente con Álvaro con el director y me dijo yo le pedí que hiciesen unos carteles para poner por el pueblo entonces se hizo un presupuesto para coger de propaganda y se va a poner no solo en Orcoye sino por todos los sitios porque es que va bastante mal esto y a raíz de que pedí yo que en Orcoye se nos ayudase con unos carteles que se posen a poner pero cuanto antes dijo no te preocupes que lo vamos a hacer no solo en Orcoye sino en todos los sitios eso para que sepáis que se va a poner y nos va lo va a poner la malcomunidad ahora no está de más que a través de la revista a través de todos los medios de comunicación que tengamos con nuestros ciudadanos les instemos a que por favor que echen la basura donde tienen que echarla ¿no? y que no que no la dejen por el suelo y que no mezclen en un contenedor una cosa o en otra otra de todas formas se ha visto ser loado también hay una cosa que se habló se está denunciando a aquellos chatarreros que compran el cartón es decir ¿para qué? para evitar para evitar que la gente entre coja cartón y luego lo venda porque se meten dentro de los contenedores y algún día pasan una desgracia y se llevan los cartones y luego los llevan a las chatarreras y los dicen bueno pues están denunciando a quienes se enteran que los compran ¿eh? es una desgracia bueno yo un poco al hilo de todo esto ¿tienes alguna otra cosa sobre eso? sí a ver pero si vamos a hablar si termina no, no, no a ver hace dos días de semana una de las noches está en la calle y este ayuntamiento así como en el anterior que hubo nos concentramos en una respuesta rápida y desde este ayuntamiento no hemos hecho nada entonces queremos solicitar y si no lo presentaremos nosotros que este ayuntamiento establezca un protocolo de actuación ante las agresiones marxistas que se puedan producir o al coche entonces los invitamos a hacerlo consensuado pero la mayor propiedad posible no puede ser que haya una adresión marxista en este pueblo nos movilicemos haya otra y no nos movilicemos es responsabilidad de todos pero es más si lo hacemos a nivel de todos es una responsabilidad no lo quiero personalizar en aquí sino la figura del alcalde quien nos debe acontar más que nada que nos tenemos que enterar pues yo no me he enterado claro si no viene una comunicación oficial al ayuntamiento de parte de quien sea si tiene que venir que igual Policía Federal tampoco tiene pues no va a llegar lo que pasó en la anterior vez casi no nos enteramos nos enteramos a nosotros si pero pues yo no me he enterado porque se me hubiera salido en prensa tenemos que tener un protocolo para saber que oye quien se entere que avise pero de una manera clara y un compromiso de movilizarnos no nos hemos enterado porque si nos hubiéramos enterado hubiéramos hecho alguna cosa por lo menos una concentración hay que hacer un protocolo para saber oye que avisemos a Carlos o directamente establecemos que cuando haya noticias voy a hablar de varias cosas yo quiero hacer dos llamamientos con respecto a este tipo de cuestiones que se han generado ahora con el tema de la basura con el tema de la basura con el tema de los perros y con el tema del vandalismo ya o sea el tema de la basura es algo preocupante yo considero que también utilizaremos la revista que ya veis que muchas veces no sirve para mucho aunque se pongan con el tema por ejemplo de los perros hemos puesto varias campañas varios avisos varias cosas y la gente lo del perro lo de los perros y la limpieza y utilizar las zonas de esparcimiento cariño no lo llevan muy bien pero yo quería hacer tres llamamientos uno es de la basura a la ciudadanía a los vecinos y vecinas de Orcoye yo creo que hay que todos tenemos que concienciarnos de que la basura hay que meterla dentro del contenido para eso a lo que habéis hablado me parece perfecto una campaña de concienciación de información incluso de reeducación para que los vecinos y vecinas de este pueblo pues podamos utilizar los contenedores y no haya despedidos por la calle hay otro problema con los perros yo no he traído el escrito pero hay un escrito en el ayuntamiento muy curioso viene con un poco de ironía y de sorna pero yo creo que tiene mucha razón en lo que solicita ya no se está solicitando espacios para la utilización exclusiva de perros ya es que hay vecinos exactamente una vecina de este pueblo que nos solicita una zona vallada perimetralmente exclusivamente para uso de personas porque el resto de zonas están llenas de excrementos que no se recogen por parte de las personas que tienen o sea yo cuando lo leí me hizo mucha gracia porque claro desde el punto de vista de la ironía te viene a decir que es que en este pueblo no todos no pero la gente que tiene mascotas pues no cumple con la ordenanza y no recoge los excrementos y no hace un buen uso ni de la mascota ni de los medios que el ayuntamiento pone a disposición de las personas que tienen en su posesión perros o perros y gatos o sobre todo o sea ya es que nos está solicitando un sitio exclusivo y vallado para que las personas puedan estar sin ningún tipo de molestia con respecto a perros sueltos a mierdas en los jardines etcétera yo quiero hacer un llamamiento también a la población del cohen para que por favor se cumpla la ordenanza nosotros volveremos a insistir a insistir en la en la publicidad y en la reeducación un poco de todo el vecindario sobre todo de los que tienen animales para que se tenga respeto a la propia mascota y al resto de vecinos de Orcoy eso por un lado me gustaría hacer otro llamamiento a los vecinos y vecinas de este pueblo porque se están dando últimamente una serie de casos de vandalismo se están rompiendo sobre todo mobiliario urbano y yo quisiera que todos seamos conscientes de lo que cuestan las cosas se están rompiendo farolas se están rompiendo bancos se están rompiendo cristales en marquesinas se están no se está haciendo un buen uso de mobiliario urbano en Orcoy entonces a todos y todas vecinos y vecinas de este pueblo nos cuesta mucho dinero al ayuntamiento en este caso que al final el dinero sale de todos los vecinos y vecinas de Orcoy nos cuesta mucho dinero el desarrollar determinadas actuaciones si hay que arreglar una faroa vale 700 euros si hay que arreglar un cristal de una marquesina vale 300 y pico euros o sea hace poco se rompieron dos o tres farolas en el parque a guía y nos cuesta un poco sí yo creo que cuando se rompen las cosas no se es consciente de lo que se está haciendo desde aquí han roto bancos han roto farolas han roto marquesinas han roto mesas de esas que están en el parque a guía han roto se rompe todo y romper por romper se rompen árboles no se rompen parterres se rompen flores se rompen jardineras y al final todo sale del dinero de este ayuntamiento que no deja de salir de los vecinos y vecinas de este pueblo no o sea si yo soy reacio a tener que contactar con las fuerzas de seguridad policía foral y guardia civil en este caso para que controlen la situación y tengan que denunciar pero es que al final no se me empuja más que en esa dirección y no quiero entonces desde aquí un llamamiento para el tema de la basura para el tema de los perros por favor y para el tema del vandalismo no puede ser que se entre al cementerio y se haga una pintada no puede ser que se rompa no se que no puede ser que se rompan tres farolas es que se rompen tres farolas y nos cuestan dos mil euros al ayuntamiento el problema es que no sabemos quién lo hace pero quien lo haga tiene que ser muy consciente de que cuando se hace una actuación de esas características se causa un perjuicio muy grave muy grave a todos porque esos dineros se podrían utilizar en mejorar por cohen de cualquier otra manera y sin embargo se tienen que utilizar para arreglar cosas que se rompen sin ningún tipo de lógica es que que no peguen una patada o si o le peguen siete pedradas a un cristal o rompan un banco donde todos nos podemos sentar y que no se y que hagan determinadas actuaciones no tiene ningún sentido solo por el mero hecho de romper señor alcalde a mi me cuesta creer que en todos los actos de vandalismo que ha habido últimamente sobre todo este gente del otro día que fue muy gordo de la margen me cuesta creer que nadie ha visto nada ahora nadie los que han podido ver se callan pues pues en este caso sin dar nombres ni nada se puede hacer una denuncia porque si se sabe quién es porque esto no no nosotros yo no sé quién es no, no, no digo que alguien lo tendrá que ver o sea las cosas que se hacen es muy difícil que hagas una cosa y no se entere nadie es muy difícil pero bueno yo lo pongo sobre la mesa que no es no ser chivato ni ser de nada es es ser ciudadano solamente ser ciudadano porque no se puede romper una marquesina que vale 5.000 euros y ahí te quedas porque hay dos opciones no se pone la marquesina no se arregla y ya está esa es una y dos arreglarla pero los 5.000 euros salen de los ciudadanos entonces los ciudadanos que colaboren si hay alguno que conoce que está haciendo el gambero que lo digan y ya está ya se le paran los pies a ese señor pero bueno en este tipo de cosas el llamamiento va un poco a toda la población como bien dice Miguel Ángel si alguien tiene conocimiento de que ha sido determinada persona pues estaría muy bien que se denunciara pero el llamamiento es un poco en general pues porque las cosas cuestan mucho dinero incluso hemos tenido últimamente también alguna alguna denuncia o queja verbal de alguna pintada que se ha hecho dentro de una casa dentro de una casa dentro del recinto de la casa pero en la fachada o sea eso desde el punto de vista de atacar una propiedad privada pero el atacar un bien público al final pues bueno nos está generando una serie de perjuicios que de momento no son muchos pero muchos pocos suman un mucho pues el cristal vale 300 y pico euros ahora se han roto dos o tres las farolas se rompieron dos y valen o tres también pues valen casi dos mil euros pues bueno esa es la mano de obra de los platos municipales que también dieron costes efectivamente entonces pues bueno el tiempo que necesitas para otra desde aquí un poco un llamamiento a ese respeto por favor que todos y todas podamos tener y desde mi represión y esto no se resumen un recupista de las dudas que se han generado anticipadas de la denuncia del convenio de la escuela música pues solicitar al señor alcalde que si podemos desde hoy mismo se solicitar la febrera de la reunión para tener esas conversaciones y saber si el cambio que solicitamos va a ser drástico va a ser complicado va a ser sosegado y entonces si crear esas dudas bueno la solicitud de la reunión se puede evitar el discurso es el mismo problema ya me diréis cuando la queréis y se solicita en este cuarto vale ahora vamos a más si una es sencilla señora alcalde si 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 algún día podremos entrevistar ese es el ese es el bueno buena 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 de momento tendrán que participar los que son representantes de la Escuela de Música y ya veremos a ver si vienen decidimos que venga una vez de cada grupo yo los doy interés para participar en esa reunión que está roto ah si ese también bueno bueno eh bueno pues hasta la próxima gracias a todos y todos en la discusión chau chau